Hemos celebrado en Media Lab Prado la cuarta edición del taller de producción de periodismo de datos. Este año nos hemos centrado en los derechos humanos, trazar los derechos humanos, y se han desarrollado seis proyectos con distintas temáticas. Y bueno, creemos que hemos aprendido mucho, ha habido gente que no había participado en ediciones anteriores, fundamentalmente, también han sido periodistas, creemos que esto es algo que tenemos que resolver, porque está muy bien que vengan periodistas a hacer periodismo de datos, pero también que nos acompañen personas de otras disciplinas, aunque ha habido sociólogos, antropólogas. El equipo humano de este año ha sido muy interesante, hemos acompañado a los proyectos mucho, todo lo que hemos podido, han quedado muy satisfechos. El proyecto ganador se va a publicar en elconfidencial.com próximamente, y el resto de proyectos probablemente también, porque van a continuar su trabajo, y la consecuencia natural de un proyecto que se termina es que se va a publicar. Lo que hacemos en el taller es, primero, coordinar a los mentores, que es la gente que tenemos especializada en aspectos técnicos, en aspectos de visualización, y en aspectos más puramente periodísticos o de análisis de datos, y, aparte de nosotros, les intentamos aconsejar, sobre todo en la parte periodística, dónde conseguir las fuentes de datos, cómo conseguirlas, cómo recabar testimonios, y toda la parte del análisis, y les ayudamos, sobre todo, a hablar entre todos y a colaborar para contar una buena historia, porque al final de eso se trata el periodismo, de contar una buena historia. En el taller de periodismo de datos lo que hemos venido es apoyar a los equipos en toda la fase del diseño de sus propuestas, en cómo conceptualizar la web, y sobre todo en cómo preparar sus proyectos de cara a que estén adaptados al usuario al que se dirigen, que estén diseñados de cara a que sean entendibles, que sean fáciles de usar, que completen un poco las necesidades, lo que buscan los usuarios a los que se dirigen. La gente que viene del periodismo de datos, los periodistas que saben un poco de esta parte de datos, los he visto mucho más sueltos y preparados, y que conocían más herramientas, que se han sabido desenvolver de forma mucho más autónoma, sin ayuda externa, que quizá el año pasado. Hola, me llamo Marta Aguado, formo parte del grupo de los refugiados climáticos, y lo que pretendemos contar con este reportaje es visibilizar la situación en la que viven muchas personas que, por culpa de los efectos que está teniendo el cambio climático en sus respectivos países, se ven forzadas a abandonarlos y a buscar asilo. Entonces, los objetivos que hemos planteado en nuestro reportaje es hablar de los principales fenómenos, que son en este caso sequía, la subida del nivel del mar, también el avance de la desertización, y queremos reflejar un poco la situación global, cómo está afectando a estos países, los países también que se ven más perjudicados, que suelen ser siempre los países desarrollados, los menos desarrollados, y nada, queremos simplemente visibilizar la situación de estas personas que no están como reconocidos por la sociedad internacional, porque el estatuto de refugiado climático no existe, es una cosa de la que se está empezando a hablar ahora, porque se está viendo que las catástrofes naturales y las consecuencias del cambio climático son cada vez más graves, y nada, simplemente queremos reflejar la situación que viven ahora estas personas. Mi nombre es Beatriz Alonso, soy periodista, doctora en investigación de medios, y colaboro en el grupo de trabajo de comercio de armas. Hemos elaborado un proceso para seguir el comercio de armas, desde la financiación y el accionariado, hasta los conflictos en los que se utilizan las armas que produce España. Hemos trabajado con los datos obtenidos del Ministerio, elaborados y picados por el Centro de las, y luego además nosotros hemos añadido los últimos datos de 2015 que todavía no estaban incluidos. Hemos trabajado también con institutos de investigación sobre el estudio de la guerra, el estudio de los conflictos, sobre genocidios, y hemos extraído índices de ONGs de violación de derechos humanos, tales como Anistia Internacional o Human Rights Watch, o el Institute for Economic and Peace, para sacar todos los índices sobre los que podernos basar, para dar un whole picture de las violaciones de derechos humanos en los países a los que España exporta armas, ya sean países primarios que están envueltos en conflictos, o países a los que España exporta por tipo de arma. Hemos elaborado un reportaje multimedia en el que también hemos incluido entrevistas a profesionales del sector para completar desde el punto de vista humano también con datos cualitativos. Esperamos que esta herramienta de trabajo que hemos producido sea interesante tanto para la gran audiencia, como para las personas que quieran tomar conciencia en el comercio de armas y su uso, y también para los profesionales del sector, ya sea en ONG o en institutos de investigación. Soy Sara Bellez, trabajo en un medio, soy periodista, trabajo en un medio provincial, y soy coordinadora del proyecto Madre a los 15. Lo que estamos haciendo los compañeros y yo es intentar dar un marco al embarazo y a los alumbramientos de madres de menos de 18 años. Y lo que estamos haciendo es coger los datos que tenemos de INE, también con datos del Ministerio de Sanidad y hablando con asociaciones, buscando testimonios también de estas madres menores. Y lo que queremos hacer es eso, dar un marco y ahondar un poco en el tema y ponernoslo sobre la mesa. Queríamos establecer un perfil de estas madres y pensábamos que iba a estar súper claro, y resulta que no, que hemos visto que le pasa a cualquier chica, así que es verdad que hay determinados aspectos que sí que se repiten, pero que le pasa a todas las madres. Bueno, en fin, y lo que hemos querido hacer es eso, mediante los datos que tenemos, pues hemos hecho gráficos, hemos sacado una tasa de natalidad de esas edades, de 12 a 17, que son las edades que da el INE, y las hemos sacado para todas las provincias, y entonces estamos comparando dónde hay más tasa, dónde hay menos, cómo son esas chicas, y con los datos, la verdad es que eso también lo hemos comparado con abortos, con la tasa de IBE, y luego en el marco más social, pues también tenemos otros datos que los incorporaremos, como por ejemplo las campañas que se han hecho o no se han hecho en las diferentes sanidades, sobre acceso, sobre contracepción, o acceso a anticonceptivos, o campañas de este tipo. Bueno, mi nombre es María Niedó, Churruca, y estoy trabajando en el proyecto para construir el índice de excelencia educativa del sistema español. Este índice lo que trata es de ver la posición relativa, tanto del sistema español, como de cada una de sus comunidades autónomas, respecto a los sistemas educativos de la OCDE, teniendo en cuenta no solo los resultados académicos, sino también los niveles de equidad de cada uno de los sistemas. ¿Y para qué se construye este índice? Pues para ver cuáles son las claves que diferencian a los sistemas educativos y que podemos aprender de ellos, sobre todo en este momento que estamos a las puertas de una reforma educativa, y que en España se habla muy poco de las tripas de los sistemas educativos y mucho de la notita del sistema. Sobre todo nos hemos basado en el informe PISA, que dado que hay muy pocos informes en este país que nos puedan indicar cómo vamos, y el informe PISA tiene una gran riqueza, mucho más que una nota, se pueden analizar muchas variables, y en esa estamos. Me llamo Silvia Zuleta, soy economista y escritora, y bueno, ya hace un tiempo me empezó a interesar este tema de la privacidad e internet, y bueno, la idea del proyecto era un poco ponerle cifras a este asunto, que cada vez preocupa más, pero bueno, no sabemos cómo se está vulnerando este derecho a la intimidad en España, y bueno, ahí es cuando nos hemos encontrado con algunos problemas para encontrar datos, y en España, pero bueno, hemos usado varias bases de datos menores, hubiésemos querido poder acceder a más información, pero básicamente hemos obtenido información de la Agencia de Protección de Datos y del Ministerio del Interior, y luego también hemos sacado alguna información de la encuesta de equipamiento del INE, y bueno, la idea del proyecto es un sitio web que ayude a concienciar a la ciudadanía de la importancia de controlar los datos personales. Entonces, básicamente hay cuatro apartados, grandes apartados, hay dos que son de datos, que tienen estos datos, y hay otros dos apartados de análisis, ya más con un lenguaje, hemos intentado que sea un lenguaje cercano al lector, a un lector que no es experto y que no sabe nada del tema, y al que queremos convencer de que cuide su información. Nuestra intención era mostrar cómo Becarios S.A. es la empresa más grande del país y que suministra por gente que está realizando prácticas en diferentes sitios, que yo de hecho soy becario, y claro, pues nos encontramos todos ante una situación que tanto por parte de la legislación como por parte de datos es una completa laguna. Entonces, nuestra intención es aunar como una herramienta en la que, por una parte, se vea cuál es el marco legal que tanto a nivel nacional como a nivel europeo ampara a los becarios, porque normalmente aparecen recomendaciones o aparecen páginas como en las universidades o demás que informan respecto a la situación, pero no hay nada unificado mediante lo cual un becario pueda saber cuáles son sus derechos realmente. Y en la parte de datos nos encontramos con otra laguna, ya que, de hecho, hemos tenido que pedir al Ministerio de la Presidencia una petición que al final sí que no se ha aceptado, pero esos datos contrastan luego con los de las encuestas que tanto el INE como la OCDE, por ejemplo, ha realizado y precisamente ese contraste sería un poco ese ejercicio de análisis que también estamos llevando para que cualquier becario, antes de realizar unas prácticas, sepa qué es lo que tiene que tener en cuenta y que sienta que tiene buenos derechos. El periodismo de datos realmente yo creo que se ha convertido en una super profesión, en el que cualquier periodista antes solo tenía que escribir y tenía que dar formato a sus reportajes y ahora tiene que saber de un montón de cosas más, tiene que saber de tecnología, tiene que saber de información, tiene que saber de fuentes, y sobre todo tiene que mezclar todas estas fuentes en productos digitales preparados para sus usuarios y ahí es donde se vuelve importante el diseño, donde los periodistas ya tienen que tomar otro papel y tienen que pensar casi como diseñadores y tienen que en estos productos digitales mezclar con sabiduría todos estos datos, gráficas, visualizaciones. Hemos avanzado en la unión entre los periodistas, los desarrolladores que saben código, la gente que hace visualización tanto de gráficos como diseño centrado en el usuario y creo que cada año esa conexión se cierra más. Antes eran compartimentos más estancos y era más difícil entenderse y creo que cada año eso se va cerrando más y la prueba la tenemos en estos grupos donde vemos que cada vez hay más gente que no es solo un perfil único, sino que saben un poquito de todo, con lo cual nos resulta más fácil enseñarles lo que no puedan saber y a coordinarse entre ellos. Creo que sí que se va consiguiendo esa facilidad. Creo que es una idea fantástica tener un trabajo en el que se encuentran personas de todas las disciplinas, como jornalismo, civil sociedad, desarrolladores, diseñadores de gráficos, personas en visuales, a venir y trabajar en un proyecto. Creo que el tema de los derechos humanos este año es particularmente topical, especialmente lo que estamos viendo no solo en Europa, sino en el mundo, en el mundo como Syrión y Yemen. Lo que es impactando muy mucho la política en Europa y es algo que debemos todos ser preocupados sobre. Y, por supuesto, la naturaleza de la humanidad es que nos ofrecen más preocupados cuando nos afecta a nuestra propia vida. Así que es definitivamente mucho más en la consciencia, creo, en el pasado año o dos. En términos de workshops de este tipo, creo que la oportunidad de discutir el problema, de ver qué información podemos encontrar y la mejor manera de contar la historia para hacer la gente enganza con la historia y care de la historia que estamos tratando, es una gran oportunidad. y es un gran desafío porque, aunque hemos visto el problema de la inmigración de Europa y la política falla de eso, en lugares como Europa, y Francia, y, a algún punto de vista, la U.K. con el Brexit vote. Es un gran desafío para que la gente se ponga con el problema y creo que en jornalismo muy ofteno en el día a día de la historia nos faltan cuando se trata de eso. Nosotros muy bien estamos muy bien a la información acrópida cuando es necesario pero enganza con la gente y a la gente entender la totalidad de la problem y care de eso es un gran desafío. Así, realmente, estoy esperando a ver lo que se ve en los próximos días.